Vas a poner la puerta ya para entrar... Cuidado con el Geiger. ¿Por abajo? Yo la pongo, sí. Abrela, abrela. A ver, yo responsabilidad del termita vale, pero ya la responsabilidad del Seda ahí nos estamos jalando un poco. Lo voy a soltar aquí, eh. Eh, nos estamos yendo ya. Está yendo aquí. Se nos va la olla ya. ¡Taller y free! ¡Taller y free! Y la almería de arriba. Oye. Ahí litio. Viene, viene, viene Jacker. Viene Jacker, viene Jacker. Viene Jacker, aquí. Venga, venga. ¿Dónde está el termita? A Bichu. A Bichu. A Bichu. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde quieres que vaya, eh? ¿Ves la esquinita esa? Está a la derecha, Jacker, ¿vale? La esquinita del calambre. Aquí, aquí, aquí. Esquinita de la pared esa. Sí, correcto. Tienes que colocar la carga encima de la... A peñarse va a quedar. Va a agarrar esa esquinita. Para abrir la tránsula. Para abrir la tránsula. Ah, mira, es que... Muerto doctor. No sé, tío. No sé ni lo que me estás diciendo. O sea, aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Tienes que colocar la carga. Ahí. Ahí, ahí. Hay un escudo aquí. Ahí uno en las escaleras, eh. Ahí uno en las escaleras. Dale calor. Me mata con el escudo, tío. Yo no lo... Vale, ahí está. Escásele. Escásele. ¿Dónde está ahora mismo? Aquí. Vale. Ahí uno en las escaleras de la... Por la izquierda, ¿vale? Por aquí está correteando uno, tío. No lo tienen conectado. O sea, que están en la bomba, eh. Hay uno correteando. Aquí. Aquí detrás, detrás. Hay uno correteando. Ah, pero es abajo. No pasa nada. Qué pute, tío. No es... Hasta luego, amigo. No pasa nada. Mira, el bicho hace así. Allá, callá, callá. Pum, pum. No sé dónde está. En... En las escaleras. Pegado. Me quitaste el puto AIS, niño. No me dio el puto Luz. 2354. No, no, no. Eso sí. No vayas a entrar antes, eh. Eh, eh. Cuando queda uno, nada más. Saludos. El canario... El... El canario va...